La llegada de la arribada de la Festa Fallera ¡Ya estén en falles! A disfrutar el caloret fallet, el caloret de foc y la flama, el caloret de las mejores festes del mundo, las falles, todos juntos, el caloret fallet, el caloret fallet, el caloret fallet, otra vez. Vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del iber, y vos ten el caloret, el caloret fallet, el caloret.